Ay, qué morocha, ay, qué cintura, me conduce a la locura Cuando te veo con tu hermosura, me hace perder la cordura Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Lo sé, el Ferretti y vos y esta canción Hacen la mejor combinación Podríamos ser en esta ocasión Solo vos y yo Muero por tu mirar cuando te veo bailar No me puedo aguantar y te quiero besar Hoy conmigo te vas casi sin preguntar Lo único que sé que hoy conmigo te vas Y vamos todos y hasta abajo Para que siguen Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después Porque vamos a dejarlo pa' después Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Róbame un beso, volveme loco Que esto quede entre nosotros Y sé, las ganas que te tengo las tienes también Y también se siente bailar piel a piel Porque vamos a dejarlo pa' después El B.U.C.K. Tranquilo, contrares ¡Hey! ¡Y el vecino!